Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues hoy vamos a hablar de un grupo que nos apasiona y nos gusta también comérnoslos Pero bueno, vamos a hablar bien de su biología, ¿vale? Vamos a hablar de los pulpos y lo he titulado pulpo desnudo ¿Sabéis por qué? Bueno, pues porque es un molusco y otros de los moluscos que conocemos, pues tienen concha Por ejemplo, los bivalvos o por ejemplo, los gasterópodos Pero bueno, este es un molusco octópodo, ¿vale? Un cefalópodo que vive en el mar Y aquí hay una fotillo del Octopus vulgaris Veis que tiene este cuerpo de estos colores más tipo cremoso Son invertebrados, ya veis que es un cuerpo blandito Y son solitarios, habitualmente les gusta permanecer ocultos en las grietas y también en algunas cavernas Y sobre todo les gusta más nadar durante las noches Pero bueno, de día también se puede encontrar fácilmente Lo veis aquí que para alimentarse pues tiene mucha fuerza con esos tentáculos que tiene con esas patas, tiene una musculatura muy fuerte Entonces utiliza esa fuerza para abrir a otros bivalvos, por ejemplo o para atrapar a sus presas Es muy volaz y es capaz de engullir rápidamente cualquiera de estas cosas que quiera comer Y luego también son muy huidizos Y entonces cuando notan alguna presencia de algún pez grande o nuestro, por ejemplo, si estamos buceando Sueltan un chorro de tinta y se escapan Tienen una curiosidad muy grande y es que toda la estructura del intestino la parte del cerebro, la zona de la alimentación todo eso lo tienen en la zona de la cabeza ¿Vale? En esa cabeza tan globosa que tiene Y también tiene ahí tres corazones Tres, no uno, tres Así que ya veis que son muy cariñosos Si le ponemos que el cariño está dentro de un corazón Serían muy cariñosos Pero bueno, en realidad no es así Y luego tienen un sifón con el que utilizan para soltar agua y escaparse también Bueno, ya veis que también en la zona de la boca que está debajo de esa cabeza ¿Vale? Está en la parte de abajo Ellos tienen como una especie de pico que les sirve para triturar los alimentos Y con eso pues se engullirían para adentro Por ejemplo, el interior de una caracola se comerían al caracol y se lo meterían entero y luego ahí con ese pico lo destrozarían para poder procesarlo Y son capaces de vivir hasta 100 metros de profundidad Luego en el cuerpo los pulpos van cambiando de color porque tienen unas células que tienen unos pigmentos y se llaman cromatóforos Y utilizan también la tinta esa que os dije para huir O sea que esas estrategias las utiliza como primero para pasar desapercibidos y cuando ya no es capaz ¡Chu! Para intentar protegerse y escaparse Pero a veces se intentan enfrentar a sus depredadores Aquí vais a ver un poco cómo son desde que ponen el huevito hasta que ya son pequeñas crías que se parecen mucho aquí a los calamares o a las sepias en esta foto Y luego veis aquí una puesta de un adulto que está cuidando de sus huevos de su prole Y entonces se quedan durante el tiempo en los que los cuidan ahí sin moverse y con las patas van moviendo un poco el agua para formar corrientes de agua y que se oxigenen los huevitos para que no se queden ahí aprisionados y que se ahoguen y además se mantienen en la caverna o en la gruta donde pongan los huevos se quedan ahí para que ningún depredador venga y se los coma ¿Qué más cosas os puedo contar? Bueno, pues el pulpo vulgar este lo podemos ver en muchos de los mares que conocemos en el Pacífico en el Atlántico en el Índico y veis que aquí os pongo en rojo veis la distribución sobre todo no viven mar adentro sino que les gusta vivir pegados a las costas por lo que os digo porque viven en grietas en estructuras y llegan a vivir hasta 100 metros pero ya sabéis que el mar abierto pues llega hasta 4000 metros que tenemos ahí en las fosas de las Marianas por lo tanto bueno, pues en el centro del océano a 2000 metros no viven pero viven muy pegaditos a toda esta zona veis que no los tenemos ni en el norte de América ni tampoco los tenemos en la zona del norte de las zonas nórdicas ni en Groenlandia ni tampoco en Australia ¿vale? y tampoco en algunas zonas de Indonesia pero por lo demás casi todas partes aquí tenéis un vídeo que vais a ver un poco el comportamiento de este pulpo que se puede ver como está aquí tranquilamente tumbado ahí descansando y de repente aparece un pequeño compañero un mero bastante grandecito ¿veis? grande, grande, grande se acerca, se acerca el pulpo se despliega y... ¡ah! ¿qué ha pasado? pues que el mero se lo ha zampado enterito enterito ¿vale? veis que el pulpo en cuanto se acerca al mero se despliega y se hace y se intenta hacer como ¡ay mira qué grande soy! pero esa estrategia con este pedazo de mero no le ha servido de nada y luego como siempre hacemos un repasito por los animales más famosos en este caso más que película os quería contar que en el mundial del 2010 pues el pulpo Paul fue un invitado muy especial que cada día previo a los partidos de fútbol elegía quién creía él que iba a ganar y por casualidad pues elegió a España y ganamos el mundial ¡qué casualidad! pero bueno yo no le baticino ahí unos poderes mágicos precisamente y ya por último el pulpo además de ser un animalito precioso pues también es una comida deliciosa en Galicia por ejemplo nos gusta comernos la silla feira ¿vale? porque es la comida que se utilizaba que se podía meter tierra adentro que aguantaba muy bien y por ejemplo pues en las ferias de ganado o en las que se intercambiaban semillas pues era una comida que era como de celebración de fiesta y se come con pimentón que está buenísimo y luego a la derecha lo veis que también en la zona del Mediterráneo se come mucho pero ya se hace como más seco para conservarlo más tiempo lo dejan secar y con la brisa del mar y con el calor se seca y se queda así duro y luego lo puedes utilizar en un montón de cosas así que bueno ya veis que el pulpo es un animal muy interesante muy huidizo y seguramente habéis visto pulpos a mogollón estoy segura así que si queréis contarme cualquier historia pulpos o cualquier otra cosa que me tenéis y como siempre agradecer a todas las webs y las fotografías que he utilizado para esta presentación así que muchas gracias a todos y hasta pronto adiós